A mí me gusta que me traten como de amada Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me digan poesía Al oído volando oye cuando hacemos locería Me gusta un caballero que esté interesante Que sea un buen amigo pero más un mal amante ¿Qué importa en los años andas? A mí me gustan mayores Esos que llaman señores De los que abren la puerta y se mandan flores A mí me gustan más grandes Es que no me estupen la boca Los besos que quiero darme Que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con veintiuno Quítate un pan de pato a tu locura Tú que eres un viejo tan segura Yo te prometo un millón de aventuras Que lo que más te duro es lo que no dura Yo estoy activo 24-7 Conmigo no se faltan los juguetes Yo todavía debo de paquete Pero si te gustan mucho Pues como otros grandes A mí me gustan mayores Esos que llaman señores De los que te abren la puerta y se mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me gustan más grandes Los besos que quiero darme Que me vuelva loca 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 Yo no quiero un niño No se va nada Yo no quiero un niño No se va nada Yo no quiero un niño No se va nada Yo no quiero un niño No se va nada A mí me gustan mayores Esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y se mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiero darme Que me vuelva loca Loca A mí me gustan más grandes A mí me gustan mayores Esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y se mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiero darme Que me vuelva loca A mí me gustan más grandes ¡Gracias! 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 Y ahora vamos a ver si fuera tu hermana por la Internet como mercancía. ¿Qué tal se ve? Dime, dime, tú lo harías otra vez, otra vez Y ahora vamos a ver si fuera tu hermana por la internet Como mercancía, ¿qué tal se ve? Dime, dime, tú lo harías otra vez, otra vez Mucha, mucha, mucha nena pa' mostrar Mucha, mucha plata tiene que pagar Con tus amas que tú quieres engañar Y en la cama de un minuto puedes aguantar Mucha, mucha, mucha nena pa' mostrar Mucha, mucha plata tiene que pagar Con tus amas que tú quieres engañar Y en la cama de un minuto puedes aguantar Otra vez con tu carreta de Playboy Mucha, baby, es un video, pero se lo sacas hoy No pasaste de cerebro, está muy lento Baby, love it, game over Baby, love it, game over Y ahora vamos a ver si fuera tu hermana por la internet Como mercancía, ¿qué tal se ve? Dime, dime, tú lo harías otra vez, otra vez Y ahora vamos a ver si fuera tu hermana por la internet Como mercancía, ¿qué tal se ve? Dime, dime, tú lo harías otra vez, otra vez Robert Taylor Hoy en latín lover, game over Hoy en latín lover, game over No pierdas tiempo y sé feliz La vida es yo Así que dale, 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 dale Bienvenidos a tu hermana por las bandas No, no, dale, 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 dale No importa, ya no le devonas, lo que digas no importa, no, no. Dale, 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 dale con el pom-pom, sabe que te gusta la cumbia con reggaetón, tráeme la barra pa' que suenen esos pom-pom-pom, ki-pom-ki-pom-pom-pom, y yo. Me voy pa' Buenos Aires y pa' Bogotá, me voy pa' Medellín, luego a Córdoba, pa' Ranquilla y Catajera y pa' Tucumán, y después termino en Cali. Cali, cali, cali. Cali, cali, cali. ¿Qué haces? Toma. Dale, que la vida es muy corta Ya no le dé bola Lo que digan le importa Dale, que la vida es muy corta Ya no le dé bola Lo que digan le importa Siempre positivo La mala vibra la ha fundido Pura buena energía, respiro Y yo Me voy pa' Buenos Aires y pa' Bogotá Después pa' Medellín, pa' los cordobanos Barranquilla y Cartagena y pa' Tucumán Y después termino en Cali Dale, que la vida es muy corta ¡Gracias por ver el video! Que es muy corta la vida No pierdo el tiempo y sé feliz La vida es su Tal La vida es su 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!